Que no te engañen, este tipo de cuerpo nunca lo vas a conseguir con el entrenamiento híbrido. Es prácticamente imposible. Pero ojo, eso no significa que este tipo de entrenamiento sea malo. Es más, para mí siempre será la definición de fitness. Mejorar la capacidad aeróbica mediante el entrenamiento de resistencia y por otro lado mejorar el cuerpo, mejorar los músculos, el tono muscular y la hipertrofia con el entrenamiento de fuerza. Esto sí que es fitness, no el culturismo y no el running. Pero en este vídeo no voy a lavar el entrenamiento híbrido y decir que es lo mejor y es lo que debes hacer para mejorar tu cuerpo al máximo. Aunque me parezca que sea cierto. Yo quiero hablar de esta tendencia de que todo el mundo se está volviendo híbrido. Gente que antes entrenaba resistencia, ahora entrena fuerza. Gente que antes era un gym rat de narices, ahora está empezando a hacer running, para hacer una maratón, para hacer lo que sea, ¿vale? Pero bueno, cabe destacar que todos los que somos entrenadores sabemos que de toda la vida el entrenamiento híbrido se ha llamado entrenamiento concurrente. Lo que pasa es que ahora se llama híbrido y todo el mundo surfeando esa ola. ¿Qué pasa aquí? Pues bien, los máximos influencers dentro del sector del fitness te dicen que el entrenamiento híbrido es lo mejor, que puedes entrenar fuerza, puedes correr, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana siempre que esté bien pautado y conseguirás ganar masa muscular, conseguirás correr una maratón y prácticamente no habrá interferencias, como te digo, si lo planteas bien. Con este motivo quiero hablarte de mi experiencia. Yo soy atleta híbrido y no desde hace dos años, desde que todo el mundo está surfeando la ola, no, desde hace más de cinco años. Y para mí no era ni entrenamiento híbrido ni entrenamiento concurrente, era atleta OCR. Básicamente era corredor élite en carreras de obstáculos, lo que se conoce como la típica pista americana Spartan Race, pero bueno, hay muchísimas carreras. Si no sabes nada de este tipo de carreras, te lo explico muy rápidamente. Suelen ser carreras de 5 kilómetros, estas son las sprints, carreras de 10, 12, 15 kilómetros, estas suelen ser distancias super, que es una distancia un poco más híbrida, y luego también tenemos media maratón y ultra, que las ultra suelen ser maratón. Pero bueno, volvemos a las OCR, que me he ido. Te encuentras multitud de obstáculos, que puede ser levantar una piedra atlas, pasar unas monkey bars, cargar peso y hacer como una especie de paseo del granjero, también la típica red, que pasas por debajo, con alambres, etc. ¿Y qué ocurre? Pues que desde mi punto de vista, esto y el crossfit son lo que podemos conocer como tal entrenamiento híbrido. ¿Por qué? Porque el crossfit quizás se centra mucho más en el entrenamiento de fuerza y luego mete resistencia, y por otro lado las carreras de obstáculos son resistencia, que por otro lado meten fuerza. Y prácticamente es lo mismo, pero se ve el cuerpo diferenciado en ambos casos. Y esto te lo puedo mostrar desde mi propia experiencia. En este vídeo que estás viendo me dedicaba única y exclusivamente a competir en carreras de obstáculos. Mi meta era intentar llegar al más alto nivel y performar, como diría Chocas, a lo bestia. Pero evidentemente estaba delgado. Que eso no significa que no tuviera fuerza. Podía hacer dominadas perfectamente con un solo brazo, digamos que era más algo parecido a la calistenia, ¿vale? Tenía un cuerpo más centrado en la calistenia. Podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo. Ahora bien, me quitas mi cuerpo, igual tanta fuerza no tengo. Pero tenía fuerza en las piernas. Yo me podía cargar una cadena o lo que fuera de 20 kilos y correr con ella, ¿vale? Sin problema. Fuerza tenía. Ahora bien, igual no te levantaba 200 kilos en un peso muerto, evidentemente. Al final digamos que el cuerpo se adapta a los requerimientos que tú le des. Si quieres mejorar en resistencia, pues tu cuerpo se adapta a resistencia. Las fibras musculares se preparan más para la velocidad y el rendimiento en esa disciplina. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que tú puedes moldear tu cuerpo como te dé la gana. Porque sí, yo competía y era mi pasión. Pero llegó la pandemia y tuve que estar parado durante dos años porque ya no habían carreras. ¿Y qué pasó? Pues que mi entrenamiento, pese a que no podía entrenar cardio, porque no me podía comprar una cinta de correr, cambió mi entrenamiento. Y pasé de ir a correr 4 o 5 veces a la semana a reducir la cantidad de entrenamientos de cardio, porque lo que hacía era saltar a la comba en vez de correr, para intentar mantener la capacidad aeróbica lo máximo posible, pero me centré más en el entrenamiento de fuerza. Y esto es lo que conseguí. Un cuerpo totalmente distinto, ¿vale? Pero fue en dos años, porque me centré en fuerza. Y ya lo ves, si te centras en fuerza, obtienes resultados en relación a la fuerza y a la hipertrofia. Si te centras en la carrera, tu cuerpo disminuye la masa muscular, pero obtienes mucha más potencia y más velocidad y más resistencia. Es que todo es diferente. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues bien, que si tienes un objetivo de rendimiento en carrera, ya sabes, el cuerpo que vas a obtener es imposible que con un objetivo de carrera obtengas un físico enorme muscularmente hablando. Si te centras en carrera. Y esto es lo que debes tener claro, que no significa que no puedas ganar masa muscular a la vez que mejoras en rendimiento de carrera. O al contrario, que no puedas mejorar en rendimiento de carrera si estás generando hipertrofia. Si estás en una etapa de volumen donde quieres generar hipertrofia, claro que puedes, pero el tiempo para obtenerlo irá aumentando cuantas más cosas quieras conseguir a la vez. Por lo tanto, no dejes que te vendan la moto. Los programas de entrenamiento híbrido de cuatro semanas tal no sirven. Con eso no obtendrás ningún cambio físico. Básicamente, por lo que te estoy diciendo, porque si tú quieres mejorar en carrera, debes entrenar pensando en carrera. Incluyendo entrenamientos de fuerza. Evidentemente, hay planteamientos para hacerlo. Este vídeo no hablo de ello. Hay vídeos increíbles de The Sian Kiwi, de Raúl te entrena, donde te explican cómo gestionar ambos tipos de disciplinas. Pero requiere de tiempo que consigas ambos resultados a la vez. ¿Y por qué te lo digo? Pues bien, porque The Sian Kiwi proviene del culturismo. Ella ganó masa muscular y entrenó duro durante muchos años y ahora se dedica al cardio. Y por eso, su tono muscular es impecable, teniendo en cuenta que ahora su rendimiento está centrando en carrera. Igual que Raúl te entrena. Él ha pasado varios años intentando ganar masa muscular y masa muscular y masa muscular hasta que dijo, ah, por aquí no, no me siento bien, tengo que cambiar mis hábitos y empezar a introducir entrenamiento de cardio. Porque no puedo con mi alma. Y pasó de tener un tono muscular grande, ahora cada vez ir perfilando más el cuerpo y siendo bueno en ambas disciplinas. Pero lo debes tener en cuenta. Así que ya lo sabes, si quieres mejorar rápido, te centras en una cosa o en la otra. Y si quieres mejorar ambas a la vez, dedica tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Pueden ser perfectamente 5 o 10 años. Dato importante, eso no significa que no puedas hacer como yo. Dos años centrándote en resistencia, luego cambias, te centras en hipertrofia, luego cambias, te centras en resistencia hasta que obtengas lo que a ti te interesa. Pero dale cañita y no te dejes engañar por los programas de 4 semanas de entrenamiento híbrido.